Para todos los niños del Perú y del mundo Que cantan los gitanes de chicha y el diablo volando El rey blanco, el rey suelo y el rey negro 25 de diciembre es la Navidad 25 de diciembre es la Navidad Soy un pobre niño que no tengo a nadie en esta Navidad Soy un campesito, no tengo hermanos ni con quien jugar ¡Aleluya, aleluya! ¡Que viva la Navidad! ¡Aleluya, aleluya! ¡Que viva la Navidad! ¡Aleluya, aleluya! ¡Que viva la Navidad! 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 Soy un negro pobre, no tengo hermanos ni con quien jugar ¡Que viva la Navidad! 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 ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! El rey cholo va a llevar El rey cholo va a llevar El rey cholo va a llevar A ver al niño ¡Oh, Jesús! 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 El rey cholo va a llevar El rey cholo va a llevar El rey cholo va a llevar El rey negro va a llevar ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! El rey cholo va a llevar El rey cholo va a llevar El rey cholo va a llevar ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús!